Bueno, vamos a grabar un poquito por Bellavista Son las 5 de la tarde, pero como se puede ver al fondo hay un temporal Va a llover durísimo Está lloviendo ahí Está lloviendo unas gotitas, puedo ver unas gotas ahí en el vidrio Vamos a grabar un poquito Está donde nos alcance la luz Y el clima, está donde el clima nos permita Como la avenida Bellavista Vamos a grabar un poco de la luz Vamos a grabar un poco de la luz A ver si puedo hacer un movimiento aquí La cita La iglesia No sé cómo se llama nada Mierda de Agüita de Vida Bastante mala la calle por aquí Bueno, casi todas las carreteras de Maracaibo están llenas de hueco das una vueltita, una de ida, una de venida Esta avenida llega hasta el centro Pero no vamos a llegar hasta el centro No creo que lleguemos muy lejos Porque ya está lloviendo Y prudentes Y prudentes Y prudentes Y prudentes Y prudentes Y prudentes ¡Gracias! Hay un temporal que estormenta ¿Venés que el huracán este está azotando el Caribe? ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a parar la grabación ahorita Y vamos a suspender este partido por lluvia Porque no nos va a dejar de grabar nada Y arrancó la lluvia La gente atravesando y nosotros vamos a jugar ¡Gracias! 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 totalmente a contra luz esta ni yo puedo ver bien está lloviendito y 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 Frito sabroso Frito sabroso solo por la lluvia Siempre bien recibida la brisa aquí en Maracaibo Los colores tan horribles que hacen, así sea con tormenta, no cae bien el frío Estamos en las 5 de julio Atravesando las 5 de julio Ahí a la derecha está la bookshop No sé si vaya a subir este video con esta lluvia Es un poquito feo Chau! No sé si voy a subir este video con el envío de la montilla